La Prenda La Prenda La Prenda Es que no te veo en nada solamente hablando mierda Ponte pa' tu número que si te da pa' mi se te frena Tengo la manteca que pone freca a tu perra con Natalia Y a mi le voy haciendo un trigo en la jipeta Ah Yo la aprendo si me da la gana Yo la aprendo si me da la gana Yo la aprendo si me da la gana Me llevo a tu gata y le damos emanada Yo la aprendo si me da la gana Yo la aprendo verdaderamente Yo la aprendo mi vuelta en Haití Oh Yo la aprendo Yo la aprendo yo la prendo y te la desmantelo. Yo la prendo, yo la prendo, yo la prendo y te la desmantelo. Yo la prendo, 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 yo la prendo verdaderamente. Dale mente, ya freno este maldito de mente. Este flow se va a colar por to los continentes. Nosotros ya nos tenemos ponente que tú eres de la gente, que viene hablando mierda de gente. Digo, pa' llegar ya tome gente. Pero lamentablemente, esta gente no andan en gente. Así que rueda inteligentemente. Porque tú, hasta de tu coro eres la chu, y vienes pa' cada y que que uno, sabiendo que aquí somos familia de Pikachu, que nosotros la aprendemos hasta sin luz. Dime tú, que no te veo en nada, solamente hablando mierda. ¿Dónde va tu número que si te da pa' mí se te frena? Tengo la manteca que pone fresca tu perra con Natalia, me le ha sido un tribo en la jeepeta. Yo la aprendo si me da la gana, yo la aprendo verdaderamente. Yo la aprendo mi vuelta en Haití, oh, yeah. Yo la aprendo si me da la gana, yo la aprendo verdaderamente. Yo la aprendo mi vuelta en Haití, oh, yeah. Yo la aprendo, yo la aprendo, yo la aprendo y te la desmanteló. Yo la aprendo, yo la aprendo, yo la aprendo y te la desmanteló. Yo la aprendo, 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 yo la aprendo. Yo la aprendo con un flow como Cucuyo Elikendo. A tu jevita siempre la derriendo, no soy familia bien, bo. Pero como quiera yo la choco, se volvieron locos cuando yo le di loco en mi foco. Ando con el bambi arrebatado en la jeepeta, bajamos TPP, caro como manteca. Con una semi-glow y par de mami muñeca. No mueca ni paquete, prendí la discoteca. Prendíte, arrancarte y te fuiste. Prendíte, arrancarte y te fuiste. Prendíte, arrancarte y te fuiste. 0880 nadie, tú no viste. Prendíte, arrancarte y te fuiste. Prendíte, arrancarte y te fuiste. Prendíte, arrancarte y te fuiste. 0880 nadie, tú no viste. Yo la aprendo, yo la aprendo, yo la aprendo. Yo la prendo, yo la prendo, yo la prendo, on fire, ella quiere que le haga un colito y no me vaya, sabe que mi pistola no es de mito, le partí la vaina y no puso requisito, quiere que la prenda y que le rompa el chiquito, quiere que le busque weed, pa' salir de este país, pa' que yo le dé con el caballo, el novio de John White y yo se lo voy a partir, este mamo te voy pa' que tú muevas la chapa, te fundiste, cuando tú viste el papá, la papá y viste, que yo soy el que tiene el saoco, cuando ella cuchara late el culo se le vuelve loco, yo la prendo si me da la gana, yo la prendo verdaderamente, yo la prendo mi bata en Haití, yo la prendo, 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 oye, Bambino era en sí papá, JV Stime Tokyo, el graf y la paracalle Gerrard, que lo que, Allison Lebron, Azote, el conca, oye, Mi banda Yo, di que que tú no me conoces Rafi La Parra Callejera DJ Vistilla, DJ Eliel Chichi Fogón, que lo que, que lo que Mortal Record Alex G Hey, papara papa J-Bits Uh, uh, G-G-G-G